Si tienes el Redmi 9, alégrate porque le acaba de llegar MIUI 14. Así es chicos, como escucharon al inicio, el Redmi 9 ya acaba de recibir MIUI 14, pero déjame contarte toda la noticia completa. Y es que acaba de ser liberada la versión MIUI 14.0.0.1, la primera versión de MIUI 14 para este dispositivo de por aquí, el Redmi 9. Así es, el Redmi 9. Hace algunos días ya conversamos de que toda la serie Redmi Note 9 iba a actualizar a MIUI 14 y dentro de esa serie incluimos al Redmi 9. Y es que este teléfono también tiene una versión en Poco y es el Poco M2 y también va a recibir MIUI 14. Así que si estuviste pendiente de los videos, también ya supiste que este dispositivo iba a actualizar a MIUI 14. Y es que trae algunas mejoras bastante significativas, sobre todo en la optimización del sistema. Y es que ahora la versión de MIUI 14 en el Redmi 9 ha reducido hasta un 23% el espacio que solía ocupar con MIUI 13. Y es que ahora el sistema solamente tiene una capacidad de 17 GB, así que va a ir bastante ligero, vas a tener más espacio para que lo puedas ocupar en guardar archivos multimedia, fotos, videos, músicas, etc. O incluso para que puedas instalar más aplicaciones en tu teléfono. Y esas no son todas las mejoras, sino que también vas a poder tener una mayor fluidez, mayor optimización del sistema y el teléfono también va a ir más rápido. Y por lo que se lee en algunos comentarios de la web, también esta nueva actualización te permite no desperdiciar mucho el internet que tienes en tu dispositivo. Así que no se te van a drenar los datos y no te vas a quedar sin megas al fin de mes. Y en realidad es que MIUI 14 se centra en este tipo de características. Y es que no va a tener nuevas añadidas, sino que va a optimizar las que ya tiene. Esto es MIUI 14 y lo venimos diciendo en casi todos los videos que hablamos de esta nueva capa de personalización. Y es que no te va a traer grandes cambios, sobre todo en teléfonos de la gama media y gama baja, sino que te va a traer mayor optimización del sistema. Y es que esta versión de MIUI 14 para el Redmi 9 viene con el parche de seguridad del 1 de diciembre del año pasado, del 2022. Y en general no vamos a encontrar nuevas características más que una muy buena optimización del sistema. La mayoría que ya está probando este teléfono, sobre todo la versión china que es la que acaba de salir, opina lo mismo, que es una capa de personalización muchísimo más optimizada que en la versión de MIUI 13. Así que vas a tener un teléfono también que si está bien optimizado no va a drenar la batería y por ende te va a durar un poco más. Fersabara, listo, basta, basta de datos. Ahora quiero saber si es que lo puedo instalar en mi teléfono. Y aquí viene una respuesta que va a depender mucho acerca de ti. Si tú tienes tu teléfono con el bootloader desbloqueado, vas a poder instalarlo de manera manual, ya que la versión que ha salido es la versión china, así que vas a tener en estos dos idiomas, en el chino y en el inglés. No vas a tenerlo en otro idioma. Y también recuerda que es la primera versión beta que acaba de salir al mercado, así que por ahí te pueden venir algunos bugs, algunos errores, algunos lags, que son característicos en las primeras versiones. Ah, por cierto, algo que debes de saber es que la versión viene actualizada con Android 12. Como hablamos también en uno de los videos anteriores, que toda la serie Redmi Note 9 no va a actualizar a Android 13, sino que toda esta versión de MIUI 14 va a venir corriendo sobre Android 12, así que vas a tener también Android 12 en tu dispositivo si es que no lo tenías. Entonces te voy a dejar el link de descarga aquí abajo en la descripción del video para que vaya directo a mi canal de Telegram. Y ahí voy a dejar esta versión de MIUI 14 para el Redmi 9. Recuerden, es el Redmi 9 y ya tiene MIUI 14. Y antes de terminar, quiero decirte dos cosas. La primera, que vayas a la red social de Instagram y le des en seguir. Estamos creciendo y estamos haciendo cosas bastante interesantes también por ahí. Y dos, muchos me están preguntando acerca de las fechas de lanzamiento de MIUI 14 para la serie del Redmi Note 9. Y en casi todos los comentarios he respondido de que no hay una fecha. Sin embargo, acaba de filtrarse una fecha y es en el segundo trimestre del año. Así que a partir de abril más o menos vamos a poder ver las primeras versiones de MIUI 14 para la serie Redmi Note 9. Y recuerden, ahí vamos a tener el Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max y también van a salir para el Poco M2 y para el Poco M2S Pro, si no me equivoco. Y muy bien, eso ha sido todo por las noticias. Si te gustó no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos en la próxima. Recuerda, eso es Fuerza Vala. Chao, chao.